Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Mi negro solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Ordained a trap, so tired to see, omas homies en esas Tonight ah ah, omas homies en man a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, que el tal es, aquí nadie sabe primo quién eres tú ¿Y quién llamó? Esa es tu mujer, ah Ella quiere venir, no se quiere esconder, ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de Kid, ella quiere de Keo Ando con Keo en la dominicana, pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no salen que nacer en cero Estos raperos se están temblando porque prima ando con el Keo Tengo un negro que lo llaman gorila y anda con la sh** pero si se pone feo Ah, y mi bro solo piensa en rocas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi ho que que parte te torras Ah, y esas ho solo piensan en money y en lujo Ya le dije que yo soy un brujo, sin nada de eso igual le hago el flujo Don't give a f** quien seas tú Entramos con la nube en el crew Son casi solamente YouTube Ahora todos me quieren en el hood Rapero Hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero Primo el Joseo, primo no el rapeo Y mis negros solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas All day net traps, all time to see, all my homies en esas Tonight ah ah, all my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corre sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra, me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro que el tal es, aquí nadie sabe, primo quien eres tú Baby, you're so welcome to the party Pilla un vaso y pilla back hardy Dile al novio que anda de nani, ey Nani, sari a pu los vamos de party Bro yo es puro pone Ferrari, sigo soñando con un Bugatti Ah, ah, quiero tu c**o en el Ferrari Mi polla en tu c**o y grita daddy Y es que tu c**o es para mi mami, ah Sirve otro psicómonos con adicción Habla miedos con Dios en su habitación Cuando sé que no pongo la presión Sé que el rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi, siempre he fumado, primo nunca ando stressing Ah, we ball, we ball, I got money and blessing Siempre he fumado, primo nunca ando stressing Siempre he fumado, primo nunca ando stressing You niggas go smoke, now you niggas are stressing Ah, M4, that ups, I got to about it splendid Ah, M4, that ups, I got to about it splendid Hot, M4, that ups, I got to about it Ah, M4, that ups, I got to about it Me está dando cabezas para que me ponen sus tetas Ote y net, trap, soltado, el cielo, majo y cenizas Te lo dijo mi bro, ¿quién tal? Esa quien me viene a saber como quién eres tú The Magic Music Con negro solo piensan en mujeres y en pelotas Fuck Mi negro solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada en la nariz y operada las tetas Ote y net, trap, soltado, el cielo, majo y cenizas Tonight, ah, ah, majo y se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabezas hasta que me ponen sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra, me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, ¿quién tal? Esa quien nadie sabe, primo, ¿quién eres tú? ¿Y quién llamó? Esa es tu mujer Ella quiere venir, no se quiere esconder Ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de kid, ella quiere de keo Ando con keo en la dominicana Pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben que nacer en cero Estos raperos se están temblando porque prima ando con el keo Tengo un negro que lo llaman gorila Y ando con la shit, pero si se pone feo Y mi bro solo piensa en drogas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi hoe que que parte te torras Y esas hoe solo empiezan en money y en lujo Ya le dije que yo soy un brujo Si nada de eso igual le hago el flujo Don't give a fuck quien seas tú Entramos con las nueve en el crew Son casi solamente YouTube Ahora todos me quieren en el hood Rapero Hasta día de hoy no me siento rapero Todo este drip, todo este dinero Primo el joseo, primo no el rapeo Y mis negros solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, opera la nariz y opera las tetas Old day net trap, so tired to see All my homies en esas Tonight ah ah, all my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra, me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, que el tal es Aquí nadie sabe, primo, quién eres tú Baby, you so welcome to the party Pilla un vaso y pilla back hardy Dile al novio que anda de nani, ey Nani, sari a pu los vamos de party Bro yo es puro por el Ferrari Sigo soñando con un Bugatti Ah, ah, quiero tu culo en el Ferrari Mi polla en tu culo y grita daddy Y es que tu culo es para mi mami, ah Si veo toxicómanos con adicción Habla mielos con Dios en su habitación Cuando sé que no pongo la presión Sé que el rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi, siempre he fumado, primo, nunca ando stressing Ah, we ball, we ball, we ball I got many I'm blessing Siempre he fumado, primo, nunca ando stressing Your niggas go smoke, now your niggas that stressing M4 a3 ubs, I got copa, it's splendid Ah, M4 a3 ubs, I got copa, it's splendid Mi dinero es de lo que sale, mujeres y en petas Me está dando cabezas para que me traje sus tetas Ote y net, trap social, el cielo bajo y cenizas Ya lo dijo mi bro, ¿quién tal? Es aquí en la vieja, ¿sabes como quién eres tú? The Magic Music Los negros solo piensan en mujeres y en pelotas Fuck Mi negros solo piensan en mujeres y en pelotas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Ote y net, trap social, el cielo bajo mis cenizas Tonight, ah, ah, oh bajo mis semanas, buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en pelotas Me está dando cabezas para que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vámonos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, ¿quién tal? Es aquí nadie sabe, primo, quién eres tú ¿Y quién llamo? Esa es tu mujer Ella quiere venir, no se quiere esconder, ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado en esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de kid, ella quiere de keo Ando con keo en la dominicana, pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben quién la hacer en cero Estos raperos se están temblando porque primando con el keo Tengo un negro que lo llaman gorila Y ando con la shit, pero si se pone feo Ah, y mi bro solo piensa en rocas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi ho que que parte te torras Ah, y esas ho solo piensan en money y en lujo Ya le dije que yo soy un brujo, si nada de eso igual le hago el flujo Don't give a fuck, ¿quién seas tú? Entramos con las nueve en el club Son casi solamente YouTube Ahora todos me tienen en el hood, rapero Hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero Primo el joseo, primo no el rapeo Y mi negro solo piensa en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas O day net traps, o time to see, oh my homies en esas Tonight, ah, ah, oh my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, ¿quién tal es? Aquí nadie sabe, primo, ¿quién eres tú? You're so welcome to the party Pilla un vaso y pilla back hardy Dile al novio que anda de nanny, ey Nanny Saria por los vamos de party Bro, yo es puro por el Ferrari Sigo soñando con un Bugatti Quiero tu culo en el Ferrari Mi polla en tu culo y grita daddy Y es que tu culo es para mí, mami, ah Sigo autopsicómonos con adición Háblame a los escondidos en su habitación Cuando sé que no ponen con la presión Second rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi Siempre fumao, primo, nunca ando stressing We both, we both, I got money, I'm blessing Siempre fumao, primo, nunca stressing You niggas go smoke, now you niggas are stressing You niggas go home, yine niggas go ¡Suscríbete al canal! 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 Con la presión, second rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi, siempre fumado, primo nunca ando stressing We ball, we ball, like I'm money and blessing Siempre fumado, primo nunca stressing You niggas gon' smoke, now you niggas are stressing M4A ups, I got chapa, it's splendid M4A ups, I got chapa, it's splendid Mi negro solo piensa de mujeres siempre estás Me está dando cabeza para que me corra sus tetas O tiene traps, o cha de sillo, majo misa de mesas Te lo dijo mi bro, ¿quién tal? Es aquí nadie sabe como quién eres tú The Magic Music The Magic Music Mis negros solo piensan en mujeres siempre estás Operada de culo, operada en la nariz y operada en las tetas O tiene traps, o cha de sillo, majo misa de mesas Tonight, ah, ah, majo misa van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres siempre estás Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra, me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, ¿quién tal? Es aquí nadie sabe, primo, quién eres tú ¿Y quién llamó? Esa es tu mujer Ella quiere venir, no se quiere esconder, ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de Keith, ella quiere de Keo Ando con Keo en la dominicana, pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben que el hacer en cero Estos raperos se están temblando porque prima ando con el Keo Tengo un negro que lo llaman gorila, y ando con la shit pero si se pone feo Ah, y mi bro solo piensa en rocas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi hoe que queparte te torras Ah, y esas hoe solo empiezan en money y en lujo Ya le dije que yo soy un brujo, sin nada de eso igual le hago el flujo Don't give a fuck quién seas tú Entramos con las nueve en el club Son casi solamente YouTube Ahora todos me quieren en el hood Rapero Hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero Primo el Jose, primo no el rapeo Y mi negro solo piensa en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Old day net trap, so time to see, oh my homies en esas Tonight, uh-uh, oh my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corre sus tetas Ahora vamos de viaje sin maleta, vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, que el tal es, aquí nadie sabe, primo quién eres tú Baby, you so welcome to the party Pilla un vaso y pilla back hardy Dile al novio que anda de nani, ey Nani, Saria por los vamos de party Brollo es puro por no el Ferrari, sigo soñando con un Bugatti Ah, ah, quiero tu culo en el Ferrari, mi polla en tu culo y grita daddy Y es que tu culo es para mí, mami, ah Si veo toxicómanos con adicción, habla miedos con Dios en su habitación Cuando sé que no pego la presión, sé que el rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi, siempre he fumado, primo nunca ando stressin' Ah, we ball, we ball, like I'm money I'm blessing Siempre he fumado, primo nunca stressin' Y un niggas gon' smoke down, y un niggas are stressin' Ah, I'm for the arms, I got chapa, it's splendid Ah, I'm for the arms, I got chapa, it's splendid Ah, I'm for the arms, I got chapa, it's splendid Ya lo dijo mi bro, ¿quién tal? Es aquí nadie sabe como quién eres tú El 970 The Magic Music El 970 Queo, what up, Patron? Todos los negros solo piensan en mujeres y en peras Fuck Los negros solo piensan en mujeres y en petas Queo, los negros solo piensan en mujeres y en petas Queo, los negros solo piensan en mujeres y en petas Mis negros solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada la nariz y operada las tetas Ordain the traps, so tired to see, oh my homies en esas Tonight, ah, ah, oh my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corre sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra mientras vamos de tour Ya lo dijo mi bro que el tal es, aquí nadie sabe primo quién eres tú Y quién llamó, esa es tu mujer Ella quiere venir, no se quiere esconder, ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de Kid, ella quiere de Keo Ando con Keo, la dominicana, pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben quién la hacer en cero Estos raperos se están temblando porque prima ando con el Keo Tengo un negro que lo llaman gorila y ando con la shit pero si se pone feo Ah, y mi bro solo piensa en rocas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi hoe que que parte te torras Ah, y esas hoe solo empiezan en money y en lujo Ya le dije que yo soy un brujo, sin nada de eso igual le hago el flujo Don't give a fuck quién seas tú, entramos con las nueve en el club Son casi solamente YouTube, ahora todos me quieren en el hood Yo soy un rapero, hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero, primo el joseo, primo no el rapeo Y mi negro solo piensa en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Old day net trap, so tired to see, all my homies en esas Tonight ah ah, all my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corre sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra y metrábamos de tour Ya lo dijo mi bro, es que el tal es, aquí nadie sabe, primo quién eres tú Baby, you so welcome to the party, pilla un vaso y pilla back hardy Dile al novio que anda de nani, ey Nani, saria por los vamos de party, bro yo es puro por el Ferrari Sigo soñando con un Bugatti, ah, ah, ah Quiero tu culo en el Ferrari, mi polla en tu culo y grita daddy Y es que tu culo es para mi mami, ah, ah Sirve otros psicómanos con adición, habla mierda con Dios en su habitación Cuando sé que no pueden con la presión, sé que en rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi, siempre fumao, primo nunca ando stressin' Ah, we ball, we ball, agamani and blessin' Siempre fumao, primo nunca stressin' Siempre fumao, primo nunca stressin' You niggas gon' smoke, now you niggas are stressin' Ah, and for the arms, I got chapa, it's splendid Ah, and for the arms, I got chapa, it's splendid Ah, and for the arms, I got chapa, it's splendid Ya lo dejo mi bro, ¿qué tal? Es aquí no hay bien, sé que como quién eres tú The Magic Music 28, 9, 70 Queo, what up Patron Todos los logros solo piensan en mujeres y en peretas Fuck Mi negro solo piensan en mujeres y en peretas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Ordain the traps, so tired to see, oh my homies en esas Tonight I out, oh my homies en van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en peretas Me está dando cabeza hasta que me corre sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra mientras vamos de tour Ya lo dijo mi bro, que el tal es, aquí nadie sabe, primo, quién eres tú ¿Y quién llamo? Esa es tu mujer Ella quiere venir, no se quiere esconder, ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado en esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de Kid, ella quiere de Keo Ando con Keo en la dominicana, pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben quién la hacer en cero Estos raperos se están temblando porque prima ando con el Keo Tengo un negro que lo llaman gorila y ando con la sh** pero si se pone feo Y mi bro solo piensa en rocas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi ho que qué parte te torras Y esas hoes solo empiezan en money y en lujo Ya les dije que yo soy un blujo, sin nada de eso igual le hago el flujo Don't give a fuck quién seas tú Entramos con las nueve en el club Son casi solamente YouTube Ahora todos me quieren en el hood Rapero Hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero Primo el joseo, primo no el rapeo Y mis negros solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas All day net traps, all time to see, all my homies en esas Tonight, uh-uh, all my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra mientras vamos de tour Ya lo dijo mi bro, es que el tal es Aquí nadie sabe, primo, quién eres tú You so welcome to the party Pilla un vaso y pilla para cari Dile al novio que anda de nani, ey Nani, sari a pulos, vamos de party Bro, yo es puro por el Ferrari Sigo soñando con un Bugatti Quiero tu culo en el Ferrari Mi polla en tu culo y grita daddy Y es que tu culo es para mi mami, ah Sirve otro psicómano con adición Habla mierda con Dios en su habitación Cuando sé que no pueden con la presión Second rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi, siempre fuma, primo, nunca ando stressing Ah, we ball, we ball, again money and blessing Siempre fuma, primo, nunca stressing Un niggas go smoke, dan un niggas a stressing Ah, M4A, up, saca chapa, it's splendid 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 Kero Mi dinero solo piensa en mujeres y en fetas Está dando cabeza hasta que me ponan sus tetas Ote y net, chas, 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 decido M4A, uñas en esas Ya lo dijo mi bro, ¿quién tal? Es aquí nadie sabe como quién eres tú Ote y net, chas, 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 Mi negro solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Ordain it, trap so tired to see, oh my homies en esas Tonight ah ah, oh my homies en man a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, ¿quién tal? Es aquí nadie sabe, primo, quién eres tú ¿Y quién llamo? Esa es tu mujer, ah Ella quiere venir, no se quiere esconder, ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado en esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de Kid, ella quiere de Keo Ando con Keo en la Dominicana, pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben quién la hacer en cero Estos raperos se están temblando porque primando con el Keo Tengo un negro que lo llaman Gorila y ando con la sh** pero si se pone feo Ah, y mi bro solo piensa en rocas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi ho que que parte te torras Ah, y esas hoes solo empiezan en money y en lujo Ya les dije que yo soy un brujo, sin nada de eso igual le hago el flujo Don't give a fuck quién seas tú Entramos con las nueve en el club Son casi solamente Youtube Ahora todos me quieren en el hood Rapero Hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero, primo el joseo, primo no el rapeo Y mis negros solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Odey netraps, so tired to see, oh my homies en esas Tonight, ah, ah, oh my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra, me trabamos de tour Ya lo dijo mi bros, que el tal es, aquí nadie sabe, primo, quién eres tú Baby, you so welcome to the party Pilla un vaso y pilla pa' cari Dile al novio que anda de nani, ey Nani, sari a pu los vamos de party Bro, yo es puro, pone Ferrari Sigo soñando con un Bugatti Quiero tu culo en el Ferrari Mi polla en tu culo y grita daddy Y es que tu culo es para mi mami, ah Sirve otro psicómano con adición Habla en menos con Dios en su habitación Cuando sé que no ponen con la presión Sé que el rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi Siempre fumao, primo, nunca ando stressin' Ah We ball, we ball, agamani and blessin' Siempre fumao, primo, nunca stressin' Siempre fumao, primo, nunca stressin' You niggas gon' smoke down, you niggas a stressin' Ah M4A up, saca chapa, esplendid Ah M4A up, saca chapa, esplendid Ah M4A up, saca chapa, esplendid Ah Queo Ni negro solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabezas para que me ponen sus tetas Udainet, trap, soltar, sencillo, majo y senesas Te lo dejo en mi bro, ¿quién tal? Es aquí en la vía, ¿sabemos quién eres tú? M4A up, saca chapa, esplendid M4A, dos M4A Get up Blaster Estos negros solo piensan en mujeres y en petas ial Mis negros solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Ordain it, trap, so tired to see, oh my homies en esas Tonight, ah, ah, oh my homies en man, a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, ¿quién tal? Es aquí nadie sabe, primo, ¿quién eres tú? ¿Y quién llamó? Esa es tu mujer, ah Ella quiere venir, no se quiere esconder, ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de kid, ella quiere de keo Ando con keo en la dominicana, pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben que la hacer en cero Estos raperos se están temblando porque prima ando con el keo Tengo un negro que lo llaman gorila y anda con la sh**, pero si se pone feo Ah, y mi bro solo piensa en rocas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi hoe que que parte te torras Ah, y esas hoe solo piensan en money y en lujo Ya le dije que yo soy un brujo, si nada de eso igual le hago el flujo Don't give a f** quien seas tú Entramos con las nueve en el crew Son casi solamente Youtube Ahora todos me quieren en el hood Rapero Hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero Primo el joseo, primo no el rapeo Cómo es? Y mis negros solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas All day net traps, all time to see, all my homies en esas Tonight ah ah, all my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corre sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro que el tal es Aquí nadie sabe, primo quien eres tú Baby, you so welcome to the party Pilla un vaso y pilla back hardy Dile al novio que anda de nani, ey Nani, sari a pulos vamos de party Bro yo es puro por el Ferrari Sigo soñando con un Bugatti Quiero tu culo en el Ferrari Mi polla en tu culo y grita daddy Es que tu culo es para mí, mami, ah Sirve de toxicómanos con adición Habla de mierdas con Dios en su habitación Cuando sé que no pueden con la presión Sé que el rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi, siempre he fumado, primo nunca ando stressin' Ah, we ball, we ball, I got money, I'm blessing Siempre he fumado, primo nunca stressin' Primo nunca stressin' You niggas go smoke, now you niggas a stressin' Ah, I'm for it, I'm sick of it, I'm sick of it, I'm splendid Ah, I'm for it, I'm sick of it, I'm splendid Wow, 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 wow The Magic Music Los negros solo piensan en mujeres y en petas Los negros solo piensan en mujeres y en petas Mi negros solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Ordainetraps, so tired to see, o más homies en esas Tonight ah ah, o más homies en man a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, que el tal es, aquí nadie sabe primo quién eres tú ¿Y quién llamo? Esa es tu mujer Ella quiere venir, no se quiere esconder, ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de Kid, ella quiere de Keo Ando con Keo en la dominicana, pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben quién la hacer en cero Estos raperos se están temblando porque prima ando con el Keo Tengo un negro que lo llaman gorila, y ando con la shit pero si se pone feo Y mi bro solo piensa en drogas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi ho que que parte te torras Y esas ho solo piensan en money y en lujo Ya le dije que yo soy un brujo, sin nada de eso igual le hago el flujo Don't give a fuck quién seas tú Entramos con las nueve en el crew Son casi solamente YouTube Ahora todos me quieren en el hood Rapero Hasta día de hoy no me siento rapero Todo este drip, todo este dinero Primo el joseo, primo no el rapeo Y mis negros solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Old day net traps, so tired to see, oh my homies en esas Tonight ah ah, oh my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro que el Tales Aquí nadie sabe, primo, quién eres tú You so welcome to the party Pilla un vaso y pilla back hardy Dile al novio que anda de nani, ey Nani Saria por los vamos de party Bro yo es puro por el Ferrari Sigo soñando con un Bugatti Quiero tu culo en el Ferrari Mi polla en tu culo y grita daddy Y es que tu culo es para mi mami, ah Sirvi de toxicómanos con adición Habla miedos con Dios en su habitación Cuando sé que no pengo la presión Sé que el rap por cumplir tiempo en la prisión Flexin' Siempre fumado, primo nunca ando stressin' Ah We ball, we ball, I got money I'm blessing Siempre fumado, primo nunca stressin' You niggas go smoke, now you niggas a stressin' Ah M4A up, saca chapa es splendid Ah M4A up, saca chapa es splendid Pau Mineros solo piensan en mujeres y en vetas Me está dando cabeza en la joven con sus tetas Oteiner, trap, socha, decillo, bajo el inced24 Te lo dijo mi bro, quien tales Aquí nadie sabe como quién eres tú Magic Music Con negro solo piensan en mujeres y en peretas Mi negro solo piensan en mujeres y en peretas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Ordained a trap, so tired to see, oh my homies en esas Tonight ah ah, oh my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en peretas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro que el tal es, aquí nadie sabe primo quién eres tú ¿Y quién llamó? Esa es tu mujer, pa Ella quiere venir, no se quiere esconder, ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado en esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de Kid, ella quiere de Keo Ando con Keo en la Dominicana, pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben que la hacer en cero Estos raperos se están temblando porque primo ando con el Keo Tengo un negro que lo llaman gorila, y ando con la shit pues si se pone feo Ah, y mi bro solo piensa en drogas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi hoe que que parte te torras Ah, y esas hoe solo empiezan en money y en lujo Ya le dije que yo soy un brujo, sin nada de eso igual le hago el flujo Don't give a fuck quien seas tú Entramos con los nueve en el crew Son casi solamente YouTube Ahora todos me quieren en el hood Rapero Hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero Primo el joseo, primo no el rapeo Y mis negros solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas O day net traps, o time to see, o my homies en esas Tonight ah ah, o my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra y metrábamos de tour Ya lo dijo mi bro, quien tal es, aquí nadie sabe, primo quien eres tú You so welcome to the party Pilla un vaso y pilla back hardy Dile al novio que anda de nani, ey Nani, sari a pu los vamos de party Bro yo es puro pone Ferrari Sigo soñando con un Bugatti Quiero tu culo en el Ferrari Mi polla en tu culo y grita daddy Es que tu culo es para mi, mami, ah Sirvi de toxicómanos con adición Habla miedos con Dios en su habitación Cuando sé que no pengo la presión Sé que el rap por cumplir tiempo en la prisión Flexin' Siempre fumao, primo nunca ando stressin' Ah We ball, we ball, agamani and blessin' Siempre fumao, primo nunca stressin' Primo nunca stressin' You niggas go smoke, now you niggas a stressin' Ah M4A Alps, I got chapa es splendid Ah M4A Alps, I got chapa es splendid resolution Attractej for Mi neo solo piensan en mujeres siempre detrás Estas dando cabezas en la cara y las sus tetas Odeyne El trap social del C.O. bajo incendiosas Te lo dijo mi bro, ¿quién tal? Es aquí en la 10, ¿sabes como quién eres tú? No es un tonto The Magic Music Todos los logros solo piensan en mujeres y en perras Los negros solo piensan en mujeres y en petas Los negros solo piensan en mujeres y en petas Mis negros solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Ordained a trap, so tired to see, oh my homies en esas Tonight ah ah, oh my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, ¿quién tal? Es aquí nadie sabe primo quién eres tú ¿Y quién llamó? Esa es tu mujer, ah Ella quiere venir, no se quiere esconder, ella quiere perreo Mi negro está ahí colocado esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de Kid, ella quiere de Keo Yo soy un brujo, sin nada de eso igual le hago el flujo Don't give a fuck quién seas tú Entramos con las nueve en el crew Son casi solamente YouTube Ahora todos me quieren en el hood Rapero Hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero Primo el joseo, primo no el rapeo Y mis negros solo piensan en mujeres sin petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Old day net traps, so tired to see, oh my homies en esas Tonight ah ah, oh my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres sin petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, es que el tal es Aquí nadie sabe primo quién eres tú You so welcome to the party Pilla un vaso y pilla para cari Dile al novio que anda de nani, ey Nani Saria por los vamos de party Bro yo es puro por el Ferrari Sigo soñando con un Bugatti Ah, 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 ah Quiero tu culo en el Ferrari Mi polla en tu culo y grita daddy Y es que tu culo es para mi mami, ah Sirve otro sí cómanos con adición Háblame a los escondidos en su habitación Cuando sé que no ponen con la presión Sé que el rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi Siempre fuma, primo nunca ando stressing Ah We both, we both, agamani and blessing Siempre fuma, primo nunca ando stressing Siempre fuma, primo nunca ando stressing Unique is gonna smoke, now you nique is a stressing Ah Em for it up, saca chapa, it's splendid Ah Em for it up, saca chapa, it's splendid Pound 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 a Quero Mi dinero sólo pensando en mujeres siempre estás Pentando cabezas, dame con sus tetas Utener, Trump, Socha, Vecchio, Aruisa de Mesas Te lo dijo mi bro, ¿Quién tal? Es aquí nadie sabe como quién eres tú No es intenta Magic Music No es intenta Queo What up Patron Todos los logros solo piensan en mujeres y en peretas Fuck Mi negro solo piensan en mujeres y en peretas Operada de culo, operada en la nariz y operada en las tetas Ordain it, try so tired to see, oh my homies en esas Tonight, ah, ah, oh my homies, man, a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en peretas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, que el tal es Aquí nadie sabe, primo, quién eres tú ¿Y quién llamó? Esa es tu mujer, ah Ella quiere venir, no se quiere esconder Ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de Kid Ella quiere de Keo Ando con Keo en la Dominicana Pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben quién la hacer en cero Estos raperos se están temblando porque prima ando con el Keo Tengo un negro que lo llaman Gorila Y anda con la shi, pero si se pone feo Ah, y mi bro solo piensa en rocas y en zorras Conectado casi todas las horas Diciendo a mi hoe que qué parte te torras Ah, y esas hoe solo empiezan en money y en lujo Ya le dije que yo soy un brujo Si nada de eso igual le hago el flujo Don't give a fuck quién seas tú Entramos con las nueve en el club Son casi solamente YouTube Ahora todos me quieren en el hood Rapero Hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero Primo el joseo, primo no el rapeo Y mi negro solo piensa en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Old day net traps, so time to see Oma homies en esas Tonight ah ah, oma homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corre sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bros que el tal es Aquí nadie sabe primo quién eres tú Baby You so welcome to the party Pilla un vaso y pilla para cari Dile al novio que anda de nani Hey Nani Saria por los vamos de party Bro yo es puro pone Ferrari Sigo soñando con un Bugatti Ah Quiero tu culo en el Ferrari Mi polla en tu culo y grita daddy Y es que tu culo es para mi mami Ah Si veo tóxico manos con adición Habla miedos con Dios en su habitación Cuando sé que no ponen con la presión Second rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi Siempre fumao primo nunca ando stressin' Ah We ball we ball like a money and blessing Siempre fumao primo nunca stressin' Siempre fumao primo nunca stressin' You niggas go smoke now you niggas a stressin' Ah M4 the arms I got chapa es splendid Ah M4 the arms I got chapa es splendid B Krishna 5 Tra virus Lon�, Mineros Solo piensan las mujeres siempre de atrás Me está dando cabeza para que me coje sus tetas Lets take a ne Trump Suchar les si yo bajo misa de mesas yourselves Y a aquellos y el tal es Aquí nadie se ha ido y teams como quien eres tu 'STAD Magic Music I Am I Con negro solo piensan en mujeres y en pelotas Fuck Mis negros solo piensan en mujeres y en pelotas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Ordain it, try so tired to see, oh my homies en esas Tonight ah ah, oh my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en pelotas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, que el tal es, aquí nadie sabe, primo, quién eres tú ¿Y quién llamo? Esa es tu mujer Ella quiere venir, no se quiere esconder, ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de kid, ella quiere de keo Ando con keo en la dominicana, pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben quién la hacer en cero Estos raperos se están temblando porque primando con el keo Tengo un negro que lo llaman gorila y anda con la sh** pero si se pone feo Ah, y mi bro solo piensa en rocas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi ho que quepa desde torras Ah, y esas hoes solo empiezan en money y en lujo Ya le dije que yo soy un brujo, sin nada de eso igual le hago el flujo Don't give a f** quien seas tú Entramos con la nube en el crew Son casi solamente YouTube Ahora todos me quieren en el hood Rapero Hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero Primo el joseo, primo no el rapeo Y mi negro solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Old day net traps, so tired to see, oh my homies en esas Tonight ah ah, oh my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corre sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra y me trabamos de tour Ya lo dijo mi bro, es que el tal es Aquí nadie sabe, primo, quién eres tú Baby, you so welcome to the party Pilla un vaso y pilla para cari Dile al novio que anda de nani, ey Nani, sari a puro, vamos de party Bro, yo es puro, pone Ferrari Sigo soñando con un Bugatti Quiero tu culo en el Ferrari Mi polla en tu culo y grita daddy Y es que tu culo es para mí, mami, ah Si veo tos y cómonos con adición Habla miedos con Dios en su habitación Cuando sé que no ponen con la presión Sé que el rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi, siempre fumao, primo, nunca ando stressing Ah, we ball, we ball, I got money, I'm blessing Siempre fumao, primo, nunca stressing You niggas go smoke, now you niggas are stressing Ah, and for it up, saca chapa, it's splendid Ah, and for it up, saca chapa, it's splendid Bebo, 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 bebo Bebo, 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 bebo Menero solo piensan eh mujeres siempre tas Me está dando cabeza a formar sus tetas O va a tener traps, o chadesté Y yo hago mis cerezas Te lo digo en mi bro, ¿quién está? Les hackeme de bien sabremos quién eres tú The Magic Music 28 no es Queo What up patrón Todos los solo piensan en mujeres y en peretas Fuck Mi negro solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Ordain the traps, so tired to see, oh my homies en esas Tonight ah ah, oh my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corre sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra mientras vamos de tour Ya lo dijo mi bro, que el tal es, aquí nadie sabe, primo, quién eres tú ¿Y quién llamó? Esa es tu mujer, ah Ella quiere venir, no se quiere esconder, ella quiere pebreo Mi negro está ahí, colocado esa wig, le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de Kid, ella quiere de Keo Ando con Keo en la dominicana, pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben que la hacer en cero Estos raperos se están temblando porque primando con el Keo Tengo un negro que lo llaman gorila, y ando con la sh**, pero si se pone feo Ah, y mi bro solo piensa en rocas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi ho que queparte te torras Ah, y esas hoes solo empiezan en money, en lujo Ya les dije que yo soy un brujo, sin nada de eso igual le hago el flujo Don't give a f** quien seas tú Entramos con las nuevas en el crew, son casi solamente YouTube Ahora todos me quieren en el hood Rapero, hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero, primo el Joseo, primo no el rapeo Y mi negro solo piensa en mujeres y en petas Operada de culo, opera la nariz, y operada las tetas Old day net trap, so tired to see, all my homies en esas Tonight ah ah, all my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corre sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas, vamos de compra mientras vamos de tour Ya lo dijo mi bro, es que el tal es, aquí nadie sabe, primo quien eres tú Baby, you so welcome to the party, pilla un vaso y pilla bacari Dile al novio que anda de nanny, ey Nanny, sari a pu los vamos de party, bro yo es puro por no el Ferrari Sigo soñando con un Bugatti, ah, ah, quiero tu culo en el Ferrari Mi polla en tu culo y grita daddy, es que tu culo es para mi mami, ah Sirve otro psicómanos con adicción, habla mierda con Dios en su habitación Cuando sé que no cuento la presión, sé que en rap por cumplir tiempo en la prisión Flexi, siempre fuma, primo, nunca ando stressing, ah We ball, we ball, I got money and blessing Siempre fuma, primo, nunca stressing You niggas go smoke, now you niggas are stressing Ah, M4, 8, arms, I got chapa, it's splendid Ah, M4, 8, arms, I got chapa, it's splendid Elắm, 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 elắm Mau, leta, ko water, perfect M3, elắm, elắm, elắm Lef, gull, gull, gull Leon Bar, кур Se los dejo mi bro, quien tares Aquí nadie se pregunta quien eres tu The Magic Music The Magic Music 28, 9, 70 Keo What up, Patron? Todos los solo piensan en mujeres y en peras Fuck What up, Patron? Keo Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Keo Keo Ah Mis negros solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Old day net traps, so tired to see, oh my homies en esas Tonight ah ah, oh my homies se van a buscar a sus perras Eh Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corre sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra, metrábamos de tour Ya lo dijo mi bro que el tal es Aquí nadie sabe primo quién eres tú ¿Y quién llamó? Esa es tu mujer Ah Ella quiere venir, no se quiere esconder Ella quiere perreo Mi negro está ahí, colocado esa weed y le gusta el jaleo Ella quiere de mí, ella quiere de Keo Ando con Keo en la Dominicana Pero ando en cuarto, no estoy en cueros Estos raperos no saben quién la hacer en cero Estos raperos se están temblando porque primando con el Keo Tengo un negro que lo llaman Gorila Y ando con la sh** pero si se pone feo Ah Y mi bro solo piensa en rocas y en zorras Conectado casi todas las horas diciendo a mi hoe que queparte te torras Ah Y esas hoe solo piensan en money y en lujo Ya le dije que yo soy un brujo Sin nada de eso igual le hago el flujo Don't give a fuck quién seas tú Entramos con las nueve en el crew Son casi solamente YouTube Ahora todos me quieren en el hood Rapero Hasta día de hoy no me siento un rapero Todo este drip, todo este dinero Primo el Joseo, primo no el rapeo Y mi negro solo piensan en mujeres y en petas Operada de culo, operada nariz y operada las tetas Old day net traps, so tired to see, all my homies en esas Tonight ah ah, all my homies se van a buscar a sus perras Estos negros solo piensan en mujeres y en petas Me está dando cabeza hasta que me corren sus tetas Ahora vamos de viaje sin maletas Vamos de compra, metrábamos de tour Ya lo dijo mi bro que el Tales Aquí nadie sabe primo quién eres tú You so welcome to the party Pilla un vaso y pilla back hardy Dile al novio que anda de nani, ey Nani Saria por los vamos de party Brollo es puro por el Ferrari Sigo soñando con un Bugatti Ah Quiero tu culo en el Ferrari Mi polla en tu culo y grita daddy Y es que tu culo es para mi mami Ah Sirve otros psicómanos con adición Habla mierdas con Dios en su habitación Cuando sé que no ponen con la presión Second rap por cumplir tiempo en la prisión Flexing Siempre he fumado, primo nunca ando stressing Ah We ball, we ball, haga money and blessing Siempre he fumado, primo nunca ando stressing Siempre he fumado, primo nunca ando stressing Un niggas gon' smoke, dan un niggas a stressing Ah And for that up, saca chapa, it's splendid Ah And for that up, saca chapa, it's splendid Pa 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 Kielo Mi dinero solo que sale mujer de siempre traes Me está dando cabeza, la gente con a sus tetas Ordened Trumps so chav için ama y cenizas Te lo dijo mi bro, quien tales Aquí nadie sabe cómo quién eres tú La música tinta The magic music